Mi vida es un cariño No quiero en mi pensar que me vas a personal Mi vida es un cariño No quiero en mi pensar que me vas a personal No quiero en mi pensar 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 Sonrisa, sonrisa, cada día más Voy a creer que cada día más Voy a creer que cada día más Cada día más Cada día más Voy a creer que cada día más Voy a creer que cada día más Voy a creer que cada día más Cada día más Voy a creer que 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 cada día más ¡Viva! 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 ¡Aquí está! ¡Señor! 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 ¡Espani, señor! ¡No, no, no! ¡No! 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 No todo se me acabó No me puedo resistir Si voy a seguir sufriendo mejor Quisiera morir Yo voy ganando en el mundo, sin saber a dónde ir Los años que van pasando, conmigo a su desesperar Y a veces te estoy cantando el pan, quisiera llorar Para que seguir sufriendo, sin nada, que no puedo dejar Los lujos que van pasando, separa la claridad Y a veces te estoy cansando, conmigo a su desesperar Conmigo a su desesperar Separar la claridad Y a veces te estoy cansando, conmigo a su desesperar Y a veces te estoy cansando, conmigo a su desesperar Y a veces te estoy cansando, conmigo a su desesperar Y a veces te estoy cansando, conmigo a su desesperar Yo voy a hacer lo mismo Y a veces te estoy cansando, porque a veces me hace calor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!